La ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, apostó este martes durante la inauguración del diálogo de Petersburg sobre el clima por una meta global para energías renovables y la eficiencia energética. También defendió que la transformación global no es solo la clave para combatir la que es la mayor amenaza de seguridad de este siglo, sino que la transformación energética, las energías renovables, son también una clave para una mayor justicia global. De cara a la cumbre climática COP28, que se celebra a finales de año en Dubái, Baerbock resaltó la necesidad de un cambio de rumbo para poder situarse en la senda de los 1,5 grados. Por su parte, el presidente designado de la COP28, Sultan Ahmed Al-Jaber, señaló que no hay otra opción que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y subrayó la necesidad de triplicar las capacidades de las energías renovables para 2030 y volver a duplicarlas hasta 2040. En la conferencia en la que el Ministerio de Exteriores de Alemania y los Emiratos Árabes Unidos ejercen de anfitriones, y centrada en los preparativos de la COP28, se reúnen representantes de más de 40 países. Entre ellos, la ministra española para la Transición Ecológica y vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Rivera.